¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Buenos días, mi nombre es Rafael Torres de Don Quijote Tours. Al lado tengo a María Cristina, mi esposa, y Ana María, que trabaja en nuestra oficina. Queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Este programa especial del Encuentro Musical Navideño está patrocinado por... ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad Yo te acuso, eres culpable De la pena que yo siento, del dolor que llevo dentro Eres la única culpable Culpable Yo te acuso, eres culpable Por haberme ilusionado, insinuándome un amor Que al fin fue una gran mentira Pero no voy a pedirle a Dios castigo para ti Al contrario, te deseo del corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tú me hiciste a mí Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tú me hiciste a mí Que me dejaste, desecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tanto sentimiento te amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste, desecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Daniel Munción El monstrui Pero no voy a pedirle a Dios castigo para ti Al contrario, te deseo del corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tú me hiciste a mí Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tú me hiciste a mí Que me dejaste, desecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tanto sentimiento te amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste, desecha la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Yo te acuso, eres culpable Daniel Munción Daniel Munción Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidar Siempre te creíste imprescindible Y hasta yo llegué a creerlo Y un estúpido ignorante Que confió en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romper mi corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di La emoción La emoción Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidar Siempre te creíste imprescindible Y hasta yo llegué a creerlo Y hasta yo llegué a creerlo Y un estúpido ignorante Que confió en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidar Y tú vas a recordarme con dolor Por burlarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Ciudad de mi corazón ¡Feliz Navidad! 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 ¡Hola! Mi nombre es Yvette Rodríguez. Desde la familia de ABCD a su familia, queremos desearle muchas felicidades en esta fiesta y un próspero año nuevo. ¡Felicidades!